Están por llegar el total de insumos. Yo espero que ya sea en los próximos días. Lo que sí que en Durango Capital continuaremos del 29 y 30 de agosto, ya de refuerzo de 12 a 17. Y yo estoy seguro que en ese lapso ya tendremos para comenzar a vacunar a ese grupo de 5 a 11 años. Que estén tranquilos en ese sentido. Nosotros seguimos haciendo gestiones a través del gobierno del estado para que tengan la vacunación todos los niños en estos grupos de edad.